En esta casa, mierda ¿En cuál? ¿Ahí? En la que marqué ¿Voy? Si, en esta ¿Pero no? ¿En esta? ¿La conseguí? Si, acá está, en la que yo estoy, en la que yo estoy te encontré No, pero yo no me digas dónde está, no me digas dónde estoy, yo la tengo que cortar Le maté la partitura No, no me digas No, no me digas